Hola chicas, bienvenidas a mi canal de YouTube, mi nombre es Yanil Pérez, un placer para mí tenerlas por aquí. Hoy voy a compartir con ustedes una forma súper práctica, fácil y sencilla de cómo hacernos los rolos. Rolos, le decimos a esto en mi país, en mi cultura, en la República Dominicana, estos son rolos. Entonces les voy a enseñar hoy cómo hacerse los rolos, lo único que vamos a necesitar es unos cuantos rolos de diferentes tamaños. Tengo este grande, mediano y pequeño. Tengo tres tamaños diferentes porque mi pelo bueno es un poquito largo, ya depende del tipo de tu pelo. Si tu pelo es más corto, pues usas los medianos, si es poquito más corto, usas estos que son un poquito más pequeños. Y si son bien, bien, bien cortitos, pues uno de estos. Depende de tu tipo de pelo. Entonces eso es lo que vamos a necesitar. Rolos, un peine, pinchos para sujetar los rolos, un spray, un rociador de agua y crema para peinar. Hoy voy a usar esta de coco, es un leave-in. Vamos a usar un leave-in o crema para peinar. Entonces vamos a ver qué tal. Gracias. 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 Chicas. Este es el resultado final. Así quedó mi pelo. Suscríbanse a mi canal. Denle like y compartir. Y hasta la próxima. Bye.